Hola Nejama, ¿estás silenciada? Estoy muteada, sí. ¿Cómo estás Nejama? No, más vale que me desmute. Hola Susi, ¿qué tal? Estás muteada Susi. Hola Ide, ¿qué tal? ¿Hoy también te tenemos? Bueno, qué lindo. Hola Ide, ¿cómo estás? Les comento, no sé si la vez pasada les conté, que Ide y Isidoro son compañeros míos del coro. El coro nuestro funciona los días jueves. Y como yo había empezado con las charlas de los jueves en Lomas, este año me tomé licencia del coro, pero no importa. El año próximo modificaremos los horarios. Hola Dina, ¿no tenías la otra actividad? Hola Dina, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Dina? No Dina, digo, ¿no me dijiste que tenías la otra actividad? ¿Estás muteada, Dina? No, lo que te mandé es hoy a las 10 de la noche. Ah, bueno, después del encendido. Paola, por si lo quieres socializar con todos, es una actividad, no sé, de la agencia judía, no sé de qué. Buenísima. Sí, va a estar lindo, seguro. Sí, seguramente. Hola Nejama. Hola Esthercita. Pero no te puedo ver la cara. Después te voy a llamar por atrás. Bueno, dale, te prometo que sí. Bueno, bueno, gracias. Eso me va a poner contenta, porque ya... La única foto que veo tuya es la del celular, pero es la que pusiste. Sí, sí, la que me pusieron. Pero yo te quiero ver cómo estás ahora. Más linda, más linda Esthercita. Tenés que mostrarte, dale. ¿Te escucho hablar? ¿Me llama? Sí, me llamo. Hola Raquel. ¿Qué tal? Hola Raquel. Una pregunta, ¿hasta cuándo van a ser las clases? A mí me falta, me queda una el día jueves 30. Ok. ¿Y después? Ruth, ¿después enero es vacaciones? Sí, enero estamos todos de vacaciones. Muy buenas tardes a todas. Hola. Buenas tardes. ¿Qué hacemos en enero y en febrero? Vacaciones. 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 La vuelta a la cocina. ¿Vas a cocinar, Mauricio? No, no. Ah, a la vuelta en tu cocina. Ruth, la vuelta a la cocina. Está ahí todo el día con los muchachos también. Ahí atrás, atrás. En enero estamos de vacaciones y en febrero después vemos, a ver, ¿con qué nos podemos vacunar? ¿Con qué cuento nos vamos a vacunar? Sí, es una buena pregunta. Bueno, después veremos. De mientras nos tienen esperanzados. Todos los días tenemos una esperanza nueva que nunca llega. Pero bueno, vamos a pensar nuevos proyectos para el año que viene. Presenciales o virtuales o las dos cosas. Claro. Ustedes saben que yo mucho no me voy a quedar quieta. No, no me caigo. Seguro. Algo vamos a hacer. Aunque sea mixto. Creo que esa forma va a quedar. Esa es una de las maneras que va a quedar. Bueno, Ruth, cuando vos me digas yo empiezo. Porque yo no espero mucha más clientela. Hay gente que ya se tomó vacaciones. Y cuando vos quieras, Nejama, entonces. Te pongo de con anfitrión a vos, así vos podés compartir. Yo lo que necesito es esto, compartir pantalla. Ahí está, ya podés hacer. A ver, ¿dónde estoy? Acá. Bueno. Bueno, primero les explico qué es lo que pasa. En realidad habíamos dicho que esta semana, los ocho días, los dedicábamos a Hanukkah, a la fiesta. Lo que pasa es que hoy es el último día. Y todos me ganaron de mano porque ya todas las semanas estuvieron hablando de Hanukkah. Y yo decía, ¿qué puedo inventar? Inventar no. ¿Qué más se puede agregar sobre Hanukkah? Entonces estuve pensando que en lugar de hablar solamente de Hanukkah, vamos a ver si podemos explicar qué es una fiesta. ¿Alguno de ustedes querría, por ejemplo, decirme qué piensan acerca de qué es una fiesta? Es decir, ¿qué es lo primero que te viene a la mente cuando escuchás Día de Fiesta? Ruth, los tendrías que manejar vos porque yo no veo a todos así. No hay problema. No hay problema. ¿Quién levanta la mano? A ver. Bueno. A ver, Susi. Fiesta significa alegría. Alegría, estar felices. Perfecto. Festejar, festejar. ¿Y festejar qué? Algo. Algo. ¿Festejar qué, por ejemplo? Bueno, festejar un enlace, festejar todas las festividades que tenemos nosotros, pesas, bueno, Hanukkah. Muy bien, muy bien. Pero cuando festejamos, ¿qué es lo que festejamos? Vos dijiste muy bien un cumpleaños. No sé, enseguida vamos a ver el cumpleaños. Pero cuando escuchás que un día es un día de fiesta, lo primero que se te pasa por la cabeza, ¿qué es? ¿Qué va a pasar ese día? Que se va a hacer una reunión, que vamos a... Ahí está. Muy bien. Seguro que vamos a comer. Ahí está, que vamos a comer. Muy bien. Dijeron, fiesta, salir a caminar, día libre. Lo que pasa es que también estuvimos pensando que, bueno, últimamente hay algunas fiestas que se hicieron tan comerciales que a veces perdemos de vista lo que realmente tendríamos que festejar en esa fiesta. Pero bueno, ¿qué se le puede hacer la gente también? Los comerciantes tienen que vivir, etcétera, etcétera. Pero como vos dijiste, Susi, un cumpleaños. ¿Por qué se festeja un cumpleaños? Bueno, porque es un año más de vida. Muy bien. Pero para que sea un cumpleaños, ¿cuál es el requisito? Vos querés festejar un cumpleaños. Lo primero que haces, aparte de, como dijo ella, de preparar mucha comida. ¿Qué más? Recibir regalos, recibir regalos, reunirme con amigos. Ahí está. ¿Por qué reunirme con amigos? Porque el ser humano, vamos a ponernos un poco más serios, pero el ser humano es un animal social. Somos gregarios, necesitamos la comunidad. Ahora también, posiblemente en épocas prehistóricas, más todavía, porque el ser humano corría muchos peligros. Entonces, le convenía más estar en grupo, por eso vivían en clanes, en tribus, siempre acompañados. Pero la realidad es que el ser humano es un animal social y que necesita, como ustedes dijeron recién, cuando tiene una alegría y quiere celebrarla, compartirla con otra gente. Con gente con la cual pasa un momento agradable. Ahora, ustedes hablaron también acerca de nuestras festividades. Y creo que cuando hablan de nuestras festividades, hablamos de las festividades judías o antiguas. Y que algunas son más antiguas de lo que nosotros nos podemos imaginar, siquiera. ¿Y qué era lo que se festejaba? Porque hoy en día nosotros tenemos muchos conocimientos, tenemos tecnología, podemos saber muchas más cosas que las que se sabían antes. Lo que pasa es que el ser humano antiguamente, hace 3.000 o 4.000 años, no se sabía, por ejemplo, de qué depende o una buena cosecha, o un temporal, o una enfermedad. Y entonces, en la antigüedad, todo se le echaba la responsabilidad, no la culpa, a los dioses. Aún los pueblos más adelantados en la antigüedad, como los egipcios, los griegos, los romanos, que eran las civilizaciones más adelantadas, digamos, ellos para explicar los fenómenos naturales y cualquier cosa que no pudieran entender, se imaginaban que había dioses que se encargaban de todas esas cosas. Es decir, para cada cosa natural, que hoy en día nosotros lo vivimos como el día a día, todas las actividades, toda la vida nuestra, el hombre antiguo consideraba que había dioses que regían todas esas áreas. Entonces, como ven acá en los dibujos, sí había un dios para el comercio, para el amor, para la guerra, para la sabiduría, etc. Entonces, si queríamos que ese dios de lo que nosotros necesitábamos, hablando mal y pronto, nos diera bolilla, ¿qué tendríamos que hacer? Es decir, si todo depende de la voluntad de los dioses, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Hacer cosas que le agradaran, como en algún momento los sacrificios? Bueno, muy bien, los sacrificios y las ofrendas. Y alguien dijo la palabra pedir. Hoy en día los psicólogos nos dicen que si queremos algo tenemos que aprender a pedir también. No solo sentarnos de brazos cruzados y esperar. Entonces, el ser humano, desde la más remota antigüedad, aprendió a pedir. Pero, como vos dijiste, Raquel, antes de pedir, quedemos bien, hagamos alguna ofrenda, algún regalito, o alguna alabanza, algo para quedar bien con aquel a quien queremos pedirle algo. Y así vamos a conseguir su favor. Y yo les pregunto, hoy en día, actualmente, ¿seguimos haciendo algo de esto? Sí, cuando rezamos. Sí, cuando rezamos, exactamente. Hay un montón de alabanzas y agradecimientos también, y pedidos. ¿Dónde están? En la filote, en el sidur, en el mazor de Roshanayom Kippur hay un montón. Perfectamente, pero hay una que decimos todos los días, como decimos todos los santos días. Modea ni. Modea ni. Muy bien, porque modea ni se dice a la mañana al levantarme, es decir, agradecemos un día más de vida. Pero aparte, dos veces por día, y algunos tres veces por día, dicen una tefila que nosotros hoy la llamamos la amida. La amida es un término inventado por los sefaradim, porque quiere decir, la decimos parados. Amida de Omed es de pie. Pero Mizei de Kirashkinazi, no la llamaba a mi edad, nunca conocí esa palabra en casa. Era para él, en su forma de expresar, la Shemenesre. Y para nosotros en hibrid, Shemone Esre, que son dieciocho párrafos que expresan algo y que cada uno termina con una bendición a Dios. En realidad, hoy en día son diecinueve, porque esta tefila fue creada en la época de la Gran Asamblea, es decir, en la época del Segundo Templo, y contenía dieciocho porciones. Pero ahora enseguida les voy a decir por qué se agregó una. Y como bien dijeron ustedes hace un ratito, las primeras tres son alabanzas, para quedar bien, antes de pedir. Entonces, no voy a leer todos los nombres porque eso es para otra clase. Pero son alabanzas a Dios como el Dios de Abraham, de Isaac y de Yaacov, alabanza a Dios por Geburot, por su poder y su fuerza, y alabanzas a Dios simplemente por la santidad de Dios. Pero después venían doce que son pedidos, que actualmente son trece. El primer pedido se le pide que nos conceda sabiduría, entendimiento y conocimiento. Y estas tres palabras en hibrí, hojma, biná, vedad, si alguien ve las siglas, la primera letra de cada palabra, la jota, la b y la d, son... Exactamente. La consigna que adoptó Jabad. ¿Pero por qué? Porque al principio a Jabad, a los jazidim, los acusaban de decir que ellos sostenían que no hace falta estudiar, que alcanza con la buena voluntad y las ganas de ser buena persona. Pero ellos quisieron explicar que no dijeron eso. Que dijeron que hace falta estudiar y aprender y entender. Pero para el hombre que es muy pobre, que no tiene tiempo de estudiar, que no se sienta mal o culpable, que también se puede ser un buen judío sin haber estudiado tanto. Entonces, adoptaron como sigla el Jabad, como para expresar, sí, nosotros consideramos que sí hay que estudiar, pero el segundo pedido es que si nos arrepentimos, que Dios nos permita arrepentirnos si hicimos algo malo. Y lo mismo en la otra, se le pide shihá, es decir, que nos perdone si cometimos una transgresión. Se le pide geulá, que es salvar o rescatar al pueblo. No olviden que estuvimos diciendo esta tefilá durante dos mil años de galut, de dispersión. Otro pedido es por refuá, es decir, la curación de los enfermos. Virkata Shanim es la bendición del año, pero del año porque es el año de trabajo. Somos un pueblo de agricultores, es decir, que tengamos buena cosecha, que bendiga el producto de la tierra y que nos mande lluvias. Otro pedido era el kibbutz galuyot, es decir, otra vez, que los judíos que estaban en la diáspora, que alguna vez pudiéramos regresar. Aunque hoy en día tenemos la medina y el que no quiere, no vuelve. Bueno, pero entonces no la teníamos. Después, esto que es pedir a Dios que restaure jueces justos, como en los días de antaño. Y por casa como andamos, ¿no? Esto es bastante actual que digamos. Esta es la que se agregó, porque en la época de los griegos primero, justamente estamos festejando Hanukkah. Había, aunque usted no lo crea, muchos judíos que eran asimilacionistas, que en realidad sí querían asimilarse como pedían los griegos. Y a veces, más que eso, también difamaban a los judíos, informaban, los delataban a los judíos que cumplían con las leyes, que es lo que estudiábamos el otro día sobre Hanukkah. Entonces, el pedido era que de alguna manera Dios extermine, o que no existan más esos malos judíos que nos delatan y que nos hacen morir. La otra es que tengan misericordia de los tzadikim, de todos los que sean justos. Bona Yerushalayim, es decir, que podamos ver con nuestros propios ojos la reconstrucción de Yerushalayim. Una Birkat David, es decir, que traiga al descendiente del rey David, que va a ser el Mashiaj. Y por último, otro pedido, es que acepte todas estas tefilot nuestras, todas nuestras oraciones. Y por último, terminamos con un pedido, pero que eso es más amplio hacia Hashem, que restaure todos los ritos del templo, es decir, que podamos reconstruir el Beit HaMikdash, o por lo menos en el Beit HaKneset. Acción de gracias por lo que dijo antes Dina, es decir, por despertarme cada mañana nuevamente y por seguir viviendo por nuestras almas. Y la última, Simshalom, que nos conceda paz, bendiciones y compasión para nosotros, para todo el pueblo judío y para todos los habitantes del mundo o del universo. Pero los que vamos al templo únicamente para Shabbat, nos salvamos un poco. Porque todas las trece intermedias, yo no sé si era para no cansarlos a los judíos que tengan que repetir en Shabbat tantas plegarias y que puedan trabajar menos, o si era para no cansar a Dios con tantos pedidos en Shabbat, pero los trece intermedios se redujeron a una sola y se suplantan por una bendición que proclama la santidad de Shabbat y donde se le da gracias a Dios por el regalo del Shabbat. Y es ese parrafito donde también dice ese párrafo de Bereishit, de la creación del mundo, es decir, que Dios concluyó la creación del cielo y de la tierra. Así que seguimos igual que los pueblos en la antigüedad, pidiendo a Dios, agradeciendo y alabando. Y así se inventaron las ceremonias para que ya lo dijimos, para pedirle en antiguamente al Dios del sol, al Dios de la agricultura, al Dios de la lluvia, pedir cosechas abundantes, porque de eso dependía nuestra vida, o un negocio, o una vida larga. La cuestión es que las fiestas más importantes venían al final del verano porque al final del verano termina la cosecha y teníamos que reunirnos para dar gracias porque si tenemos suficiente cosecha tendremos alimentos para todo el invierno. Y entonces pedir otra vez que el invierno no sea muy duro, que podamos tener un nuevo año de trabajo. Hasta aquí entendimos todo. Ahora, si voy a buscar la definición de festividad en el diccionario, que obviamente es el de la Real Academia, nos va a decir que festividad es un día en que se celebra una fiesta especialmente fijada por la Iglesia Católica, o una fiesta con que se celebra o conmemora un acontecimiento. Inclusive hablan sobre la cultura india, etc. Pero hay otra definición, que es lo que ustedes decían antes. Que nosotros, cuando ustedes usaron la palabra nosotros o nuestras fiestas, estamos hablando acerca de nuestro pueblo. Porque las festividades no son iguales para todo el mundo. Cada sociedad entiende al mundo de otra manera. Y por eso crea sus festividades a su imagen y semejanza. Es decir, que las festividades tienen que ver con la cultura de cada grupo y no con los hábitos naturales que todos los seres humanos tienen. Entonces, otra vez, cuando creamos una festividad es para que toda la comunidad participe de manera completa o por lo menos la mayoría. Y acabamos de decir que cada sociedad tiene festividades particulares diferentes a las de los demás. Diferentes. Yo lo puse con letra más grande. Ahora, cuando nos ponemos a pensar, ustedes conocen festividades de otros pueblos y si tenemos semejanzas o diferencias tan grandes. Miren, la vez pasada para los que me siguen, tal vez se acuerdan, habíamos, a mí me gusta mucho pasear por el mundo. Y entonces encontré con respecto a los chinos, que ahora tenemos muchos vecinos chinos en el barrio también, qué es el año nuevo chino y cómo lo festejan. Entonces, no sé si sabían, para mí fue también una novedad, que los chinos festejan ahora para el próximo mes, para enero, pero empieza el año 4718. Pero no tiene nada que ver con el año cero del judaísmo que se refiere, como habíamos dicho una vez, a la creación del mundo. Porque ellos dicen que según sus leyendas, el año nuevo chino empezó por una batalla del pueblo, es decir, que el pueblo ya existía, contra una bestia mítica que se llamaba año, supongo que año en chino, no en castellano, que tiene la forma de un buey con cabeza de león que vive en el mar y que en noche vieja, que así se llama en castellano, la víspera de año nuevo, es decir, el 31 a la noche, esta criatura sale y ataca a todo lo que se le pone en el medio. pero esta bestia le tiene miedo al color rojo, al fuego y a los ruidos fuertes. Entonces, ¿qué hacen los chinos? Tienen la tradición de colocar un montón de cosas rojas fuera de las casas, carteles, los globos, las lámparas, y lanzar muchos fuegos artificiales para hacer muchísimos ruidos y encender faroles para ahuyentar todo lo malo en esta época del año. Ahora, si ustedes quieren ir a saludar al chino y decirle feliz año nuevo, lo que leí es que acá dice Shin Nien Kua Hilu. Si les gusta pueden ir a saludarlo, si los echa de ahí, pregúntenle cómo se dice. Pero lo que me llamó la atención para los que estuvieron conmigo cuando dimos la charla sobre calendario, es que el año nuevo chino es un calendario agrario. ¿Alguien se acuerda del Luach Gezer? El calendario de Gezer. ¿Cómo se llamaban los nombres de los meses en hebreo? Bueno, les recuerdo, estaba el mes de la cosecha del lino, el mes de la siembra, es decir, que todos los pueblos de la antigüedad tenían un calendario agrario. Y a ver, Malca, ¿cuál es el primer mes del año según la Torah? Nisan. ¿Por qué? ¿Y qué época del año es Nisan? Otoño. Perdón, ¿Hag? Pesach. Pesach, sí, Pesach, pero es Hag, Aviv. Aviv, primavera. De la primavera. Entonces, todos los pueblos parece que empiezan con la primavera, pero, como muchos chinos se fueron de China y viven en el hemisferio sur, entonces, ya no tiene sentido la fiesta de la primavera. Lo mismo pasó con con Pesach. Después cambiaron al mes de Tishrei, que es como Malca dijo, el mes del otoño, pero al principio era el de la primavera. Lo que sí, también para los chinos, el año nuevo es lunar, como era al principio el calendario judío. Ahora, vamos a ver si tenemos algo en común. es cierto que encender petardos y fuegos artificiales no lo hacemos, pero yo les voy a leer las costumbres de ellos. Ponerse ropa nueva, no muevan la cabeza, digan sí o no. Para Tishrei, para Ionte, sí, en Rosh Hashanah se usa. Claro, ponerse ropa nueva. extender saludos de año nuevo. Seguro. Ver danzas del dragón. Nosotros no vemos danzas del dragón, pero para ellos el dragón es el protector y simboliza al rey del cielo. Nuestro Rosh Hashanah tiene algo que ver con el rey del cielo? Ustedes antes hablaron de Tefilot. Es el que juzga, Malca está muteada. No, no importa, pero Raquel estaba hablando ahora. sí. Sí. Pero vos te dirigiste a Malca y Malca está muteada y no se da cuenta. No, no, yo ahora no le dije a Malca. Yo ahora pregunté. En Rosh Hashanah Dios es el que juzga las actitudes. No es tan diferente. Tratan de hacer cada día un festejo con la familia y se visitan. ¿Lo hacemos? Sí. Preparan souvenirs y regalitos. ¿Lo hacemos? Sí. Sobrecitos donde hay deseos. ¿Lo hacemos? Sí. Bueno, por ahí que creen que los espíritus de los antepasados los visitan por ahí, no. Pero también en Yom Kippur hay un Iskor, Azkarat Neyamot, es decir, que recordamos a nuestros ancestros. Ahora, pero también no vale para esto cuando dejamos abierta la puerta y la copa para el Yahu Anabí en Pesas y los Shishikin de Sukkot. Ah, no, lo que pasa es que el Yahu Anabí es para Pesas. Nosotros ahora estamos hablando de Muchachón. Ah, perdón, lo que me encantó fue que aconsejan terminar el año haciendo una limpieza profunda de nuestras casas. Yo creo que la mayoría de las CIDI lleva les gustes hacen limpieza profunda de su casa. Pero me gustó más todavía esto de sacar todo lo que no sirve. No importa si no ahumamos la casa con Saumerio, pero tirar todo lo que no sirve sería un excelente consejo. Pagar las deudas. ¿Qué les parece? Es el examen de conciencia de Tishrei. Perfecto, es el examen de conciencia de Tishrei. Y además se reconcilian con la gente con la que están peleados. Lomir de Hiberbeten. Lomir de Hiberbeten, exacto, pero ahora no lo vamos a cantar, pero eso en Yiddish, el Lomir de Hiberbeten. Esto seguro que no lo hacemos, pero me encantó, y escuchen porque en algo nos parecemos. Ofrecer sacrificios al dios del fogón de cocina. Para que se den cuenta, la cocina era en la antigüedad una especie de loft donde la familia, es el lugar donde toda la familia se reúne. Es decir, que si hay un dios del fogón de la cocina, es el que mejor sabe cómo se comportaron en todos los miembros de la familia durante este año. Y lo que le piden es que hable en el cielo de buenas obras de esta familia. Entonces, el ritual es que le ofrecen como sacrificios cosas dulces para que después de gustarlas vaya y hable cosas lindas en el cielo. ¿Nosotros tenemos algo con los dulces para Roger Chanat? La manzana con miel. Exactamente. Así que evidentemente tenemos cosas en común hasta con los chinos. Miren, hace cosa de una semana o diez días estaba mirando el noticiero y pasaron del jardín japonés. Entonces me interesó y después busqué también en internet. Resulta que tienen una costumbre que para esta época del año ellos tienen este amuleto que es el que les ayuda durante toda su vida, pero escuchen bien esta, escriben en un papelito cosas que a ver, antes de seguir, nosotros tenemos alguna costumbre de escribir en un papelito cosas que que para el cótel, el deseo en el cótel. Excelente, lamentablemente tenemos que viajar para ponerla. Y lo que nosotros escribimos son cosas que queremos que sucedan, cosas buenas. Bueno, parece que ellos son mucho más prácticos, porque como no pueden ir, no sé a dónde, si a Japón o a dónde, entonces hacen al revés. Escriben en un papelito todas las cosas malas que quieren que se vayan, que aparezcan. Y el otro día se hizo una ceremonia y leí que la hacen tres veces en este mes de diciembre. ¿En qué consiste? Parece que cuando había plata, entonces los que iban al Jardín Japonés junto con el pago de la entrada, se le entregaban estas tablitas, escribían ahí todo lo que querían que desaparezca, y tienen un árbol hecho de hierro con ramas, y tienen unas canastas también hechas de metal, tiran todas las tablitas en esas canastas, las cuelgan del árbol, y hacen esta ceremonia que ven acá de quemar, porque dicen que todo ese fuego va a transmutar la energía negativa de todo lo que escribieron en energía positiva. Lo que pasa es que parece que la misiadura llegó también al parque japonés, y entonces en vez de escribirlo en tablitas, lo escriben en papeles, que es más barato, lo ponen, es interesante, pueden entrar y verlo, porque yo lo vi. Perdón, Nehama, discúlpame un segundo, ¿ustedes ven el compartir de pantalla de Nehama? No, no se ve nada en la pantalla, ¿eh? No. Pero que de todo el tiempo no se vio nada. Yo no vi nunca. Yo pensé que vos estabas hablando sin poner nada en la pantalla. perdón, entonces... Yo también pensé que, pensé lo mismo, pensé que, bueno, estará esperando para poner alguna cosa después. Ay, yo pensé que era mucho más nada. Pero como justo dijiste esto que está acá, yo dije, esto que está acá no está. No, por favor, me hubieran dicho antes. es que estábamos todos escuchándote, así que... Bueno, a ver, ¿cómo hacemos, Sergio? Como siempre, Nejama, ponés compartir pantalla y seleccioná la... La diapos que estábamos. Compartir pantalla, pero... A ver, yo hice compartir pantalla. Ahora, si yo abro esto, ¿ahora se ve algo? No, Nejama. No. Pero si pones lado a lado del hablante, entonces se te ve a vos nada más. No, no. En la vista, en la vista, si pones de lado a lado del hablante, se ve solo tu cara nada más. No, no. Pero ella está queriendo compartir pantalla. Nejama, a ver, vamos a la vuelta. Espera. Deja de compartir pantalla, ¿sí? Espera que voy a cancelar esto. Cancelar. Dejar de compartir pantalla. Ahora, lo que vos querés abrir es un PowerPoint, ¿no, Juan? Sí. Es un PowerPoint. abrílo. Ahora lo pudimos ver. Sí, sí, como siempre. ¿Tenés abierto el PowerPoint? Sí, a ver, espera un poquito. Abrilo, dejarlo abierto. Yo sé que lo tenía abierto. Espera, vamos a... volver a cerrarlo. Resolviendo los inconvenientes técnicos, gente. Ahora en unos minutitos. No pasó nada. Espera. Porque yo lo tenía abierto. que lástima. ¿Ahora se ve? Perfecto. Ahora sí. Ahora sí, Nefama. Bueno, entonces, por un segundo voy a ir pasando todo lo que pasé hasta ahora, que era una fiesta. Ay, qué lástima. Era la del cumpleaños, lo de reunirnos, lo de los dioses, lo de lo que les pedíamos, la amidad. Qué lástima que nos lo pasamos. Otra vez ya tenemos tema para... Porque eran las tres de alabanza, las primeras tres que eran de alabanza, las otras doce que eran... Como Dina me dijo que era sobre Javad, yo pensé que se estaba viendo todo. No pasa nada, Nefama. no te hagas problema. no, está bien. No te hagas problema. Los últimos pedidos, la tefilá de Javad, la de los inventos de las ceremonias y llegamos a las ceremonias chinas, a lo que compartíamos con el feliz año 4718 que lo que no comentamos es que ellos al igual que en el calendario gregoriano tienen como un antes del cero porque ya estaba el pueblo creado lo que les dije del año nuevo chino, qué lástima porque esto era el deseo de que quería decir feliz año nuevo por si querían ir a saludar al chino del barrio y esto estábamos viendo lo que tenemos en común con los chinos. Ahora, bueno, volvemos entonces al jardín japonés y entonces en el jardín japonés dijimos que se hacía la ceremonia de la quema de los papelitos donde habíamos anotado todas las cosas malas que queremos que desaparezcan y por eso yo decía que el fuego al quemarlo transmutaba toda la energía negativa para convertirla en positiva que es esto que tal vez ahí Ruth se dio cuenta que es esto que es un árbol hecho de hierro y en cada rama le cuelgan las las canastitas que también son de hierro donde van a quemar lo que pasa es que lo que dije terminé diciendo que hasta el año pasado ante año pasado te vendían la tablita junto con la entrada pero parece que este año no daba para eso y era simplemente en papeles así que terminamos con con los papelitos que nosotros también tenemos papelitos solo que en vez de escribir lo malo para incendiarlo escribimos lo bueno y derejada lo bueno que ponemos en el cótel en vez de pasar por el fuego pasa por el agua porque ustedes saben que cada tanto manguerean el cótel con una manguera con mucha mucha fuerza y donde irán a parar todos los pedidos y los a bueno los celtas antiguamente también tenían ceremonia para el final de la cosecha porque eso era inevitable todos los pueblos lo tenían pero fíjense esto que hacia el final del verano esta fiesta no voy a detenerme en todos los detalles pero se despedían del dios del sol porque marcaba el momento en que los días se hacían más cortos y las noches mucho más largas y eso es lo que pasa en este momento en el hemisferio norte y esto es lo que tiene mucho que ver con Hanukkah con el encendido de las luces pero como dije al principio ya esta semana se habló tanto acerca de Hanukkah y de todos los significados que yo voy a dedicarme a algunas otras cositas entonces los celtas hacían esta ceremonia el 31 de octubre que era cuando empieza a achicarse los días y a alargarse las noches y entonces también la costumbre era dejar comida y dulces afuera de las casas y encender velas y entonces esto da origen a esta fiesta porque en realidad era también una fiesta pagana porque creían en los ídolos pero cuando los primeros ingleses se fueron a Estados Unidos y después llegó la iglesia cristiana transformó todas estas ceremonias que eran de politeísmo en cristianas y entonces la transformaron en la víspera de todos los santos que en inglés es hola los evening evening que es la víspera y de ahí nace la palabra Halloween es decir que también es una fiesta de inmigración pero como bien dijeron ustedes antes nosotros tenemos nuestras propias festividades con nuestros símbolos y objetos y yo quería dedicarme especialmente a hacer un repaso de todo lo que ustedes ya saben pero lo vamos a revisar de vuelta en este libro que es un libro de Beitat Futsot del Museo de las Diásporas hay una página donde nos cuentan que en todas las diásporas no importa en qué país los judíos vivían si ustedes entraban a una casa judía enseguida iban a reconocer que es una fiesta judía por todos los elementos que se iban a encontrar en esa casa esto está bastante borroso porque está muy chiquito pero a lo mejor acá podemos empezar a ver un poquito mejor qué es lo que seguro que encontraban en cualquier casa judía acá tenemos la bueno la mesuzá el kos de kidush las velas las neirot el sidur las neirot los candelabros la januquiá la biblioteca es decir sidur mazzor agadá etcétera esto que no sé si todos lo conocen pero enseguida lo vamos a mencionar es lo que se llama nertamid la llama eterna y este elemento que era para lavarse las manos en la época en que no teníamos agua corriente entonces primer elemento que tuvimos en toda nuestra historia y que ya aparece cuando los hebreos salen de Egipto es la menorá que a Shem le encarga a Moshe y Moshe le encarga a Bezalel que es el artesano ese es nuestro primer emblema por eso también está en el escudo de Israel de eso no vamos a hablar porque ya saben de qué se trata y hay una metamorfosis es decir la menorá se cambia cambia de formas porque todos creemos que la menorá originalmente era así como la vimos eso es una descripción pero no todos la interpretaron así porque ya una vez lo vimos hay quienes dicen que los brazos eran rectos que los brazos eran curvos que se parece a una planta que crece en Israel no sé si es decir yo veo que crece así a lo mejor le arrancaron algunas ramitas para que tenga justo siete se la uso para hacer amuletos y la menorá que está enfrente de la kneset hoy en día está tallada tiene psukim del tanaj es decir que también cambia de formas pero sigue siendo menorá pero nuestros símbolos son todos sagrados y acá el que tiene ganas de participar que le pida a Sergio o a Ruth porque yo no los veo veo únicamente a dos personas pero ¿qué son Tashmishé Mitzvah o Tashmishé Gedushah? les cuento si nadie me quiere ayudar les cuento yo Tashmish es de la misma familia de palabras que shamash que shimush shimush es servir el shamash el shames es el que sirve y prepara todas las cosas en el shil o antiguamente en el templo Tashmishim son los elementos que nos sirven para hacer una mitzvah por ejemplo la mitzvah sería por ejemplo hacer kidush entonces el kos la copa es un objeto que yo utilizo para hacer esa mitzvah o por ejemplo si yo tengo si yo tengo davenen es decir rezar tengo un sidur y ese sidur me va a servir para cumplir con la mitzvah de decir las tefilot o por ejemplo el talit el talit me lo voy a poner para un momento determinado todos esos elementos son Tashmishim mitzvah todos todos los que me sirven para cumplir una mitzvah inclusive los candelabros también son Tashmishim mitzvah pero no todos son Tashmishim Kedushah porque Kedushah de Kadosh quiere decir que es sagrado porque digo esto Tashmishim mitzvah por ejemplo yo para Sukkot para cumplir la mitzvah tengo que construir una Sukkot pero después que termina Sukkot yo esa Sukkot la puedo reciclar la puedo destruir la puedo tirar puedo usar la madera para cualquier otra cosa es Tashmish mitzvah lo mismo pasa por ejemplo con el Shofar o con los Arbaataminim porque se acuerdan que habíamos dicho que después con el Etrog se puede hacer dulce mermelada lo que quieran es Tashmish mitzvah me sirve para cumplir la mitzvah pero después puedo reciclarlo o tirarlo inclusive pero Tashmishay Kedushah son aquellos que contienen por escrito el tetragrama el Shema Meforash es decir el nombre de Dios y esos no se pueden ni destruir ni tirar tal vez ustedes recuerden que una vez hablamos sobre la Genizá la Genizá del Cairo donde se encontraron un montón de hojas y papeles y documentos que habían sido descartados porque por lo menos cuando yo iba al Shule en el Shil cuando algún libro se rompía y se caían las hojas esas hojas se llamaban Shemot ¿por qué? porque contenían el Shem el nombre de Dios pero esas hojas eran sagradas y no se podían tirar y me acuerdo que una vez cada tanto llamábamos por teléfono a la AMIA y llevábamos todo eso porque después la AMIA se encargaba de enterrarlo en el cementerio es decir que los Tashmishé y Kedushá los que contienen escrito el nombre de Dios no se pueden ni tirar ni maltratar ni nada van a la Genizá por ejemplo un Sefer Torá una cajita de Tefilín las Mezuzot el vestido de la Torá los Tefilín y todo esto está escrito como Leo siempre pide la cita en el Talmud de Babilonia así que tenemos Tashmishé y Mitzvá los que se pueden tirar o reciclar y Tashmishé y Kedushá pero seguro que tenemos muchos pero les pregunto eso yo tampoco lo sabía lo encontré ahora un Shil Beit HaKneset es Tashmish Mitzvá o Tashmish Kedushá Mitzvá Mitzvá si está la Torá o si no está la Torá si está la Aronaco de lleno o no muy bien Ruth es Tashmish Mitzvá pero no es Kedushá hasta que no se inauguró y la gente no vino a rezar es decir mientras no se usó como Beit Kneset es un edificio que puede ser de piedra de ladrillo de madera o de lo que sea es Tashmish Mitzvá ahora parece ser que una vez que pusimos acá arriba todas esas Pzukim que son Kedushim etcétera se transforma en Tashmish Kedushá Talit y Tefilín obviamente Nehama una pregunta perdón pero los que hacen reformas en los templos para que estén más bonitos o porque hay humedad y hay que arreglar y qué sé yo eso qué pasa perfecto porque va a volver a utilizarse ahora te cuento algo yo aparte de todo tengo contacto con los lunes tenemos una clase con un rabino de Jabat y yo le pedí si podía ser más explícito con este tema porque yo justamente también quería saber con más detalle me dijo que el lunes próximo la clase la va a dedicar a eso así que si tengo más novedades les vuelvo a informar dentro de dos semanas cuando tenga la clase así que Talit y Tefilín no tenemos duda tenemos los candelabros pero en realidad los candelabros no tienen a Yemame Forage así que un comentario cuando en Lomas nosotros teníamos el Betagneset en Gorriti y pasamos al Betagneset en Mex como lo tenemos ahora eso pasó a ser un edificio que no tiene importancia cuando sacamos el Arona Kodesh y los Sefer Torah acabas acabas de decir la palabra justa porque te llevaste todo lo que era Kedushah exactamente pasó todo a Mex y el día que llevamos a Nassar Sefer Torah y la pusimos la Mesuzah y pusimos todo y ya está exacto eso es lo que acabamos de comentar el edificio en sí no es Kadosh el edificio se transforma en Kadosh cuando ponemos los elementos de Kedushah y lo utilizamos para eso ahora vamos a ir viendo rápidamente todo lo que conocemos y lo que muchos de nosotros tenemos en casa y lo que yo siempre digo otra vez por lo que reconocemos que una casa es judía y por lo que estamos contentos cuando vienen nuestros hijos o nietos y ven el ejemplo a veces yo me pregunto el día que yo no esté ¿qué se van a llevar mis hijos? ¿querrán llevarse todo esto? espero que sí pero para eso me gustaría que primero le tomen cariño a todos estos elementos velas todos hablamos de las Neirot de Shabbat y de Hagin pero nosotros somos el pueblo de las velas porque aparte tenemos Ner Avdalá aparte tenemos Ner Neshama o Ner Zikaron que es para recordar a nuestros fallecidos las seis o seis millones de Neirot para Iomashoa el Ner Tamid Ner Tamid obviamente en todos los Bateik Neset tenemos qué es lo que remeda o recuerda el Ner Tamid es la llama eterna que ardía siempre en el Mishkan y en el Beita Migdash porque el Mishkan cuando se construyó se acuerdan que en el desierto estaba hecho con los cueros de las cabras negras era muy oscuro adentro así que siempre para poder entrar tenía que haber una llama eterna que es el Ner Tamid que se pone también en los Bateik Neset pero también hay instituciones que por ejemplo para honrar o recordar a sus fundadores o sus muertos importantes vieron en muchos Bateik Neset que tienen los nombres de los miembros con una lamparita que se enciende para el día del aniversario para el día del fallecimiento etcétera así que Ner Tamid también y obviamente nuestras Neirot Shilhanukkah las Kosot como la que Mauricio trae siempre al Abdalá que pueden ser de vidrio de metal de lo que sea o cualquier vaso pero que uno lo dedique a ser el Kos para las festividades o para la Abdalá el Set de Abdalá que contiene las tres cosas con los besamén es decir las hierbas aromáticas o como acá dicen con canela lo que sea el Ner y el Kos las Mezuzot que pueden ser de madera de vidrio de metal o se acuerdan como vimos la de los carahitas que eran toda una placa enorme colgada en la pared de cualquier tipo pero la Mezuzah también es el elemento importante esto por ahí no no siempre lo conocemos se llama May Maharonim es una jarrita que le afdel valga la diferencia muchas veces cuando salimos del cementerio y nos lavamos las manos hay en la pileta una jarrita con dos manijas porque según la tradición y cuando no había agua corriente lo importante era tener la jarra llena y no sé en hibrí cómo lo llaman pero en yiddish era negelbasser es decir echarse agua sobre las uñas entonces era uno dos y tres es decir una vez con cada mano tres veces con cada mano y se usa hasta hoy en día los religiosos después de la seuda antes de Birkata Mazón antes de la bendición de la comida después de terminar de comer lavarse las manos con estos May Maharonim después tenemos todos estos elementos que conocemos el sidur el mazor la gada de pesas que obviamente tienen escrito el nombre estos no son tedushah dijimos que el shofar no la que hará de pesas lo único que tiene anotado es el nombre de las comidas que se colocan ahí esto tampoco y la sukat son tashmishé y mitzvah todos pero no todos son tashmishé y tedushah este es un sefer torah sefer adi ya lo conocemos el ashkenazi como el que tenemos en el el beitakneset los rimonim que se le ponen en la cabeza para los que se acuerdan que las manijas de donde se agarran se llaman etzahaim es decir el árbol de la vida por eso cuando se lleva el sefer de vuelta al arona kodesh cantamos etzahaim mi la majazitimba es decir es un árbol de vida para los que sostienen la torah sostienen las mitzvot esta es la yad con la cual se señala para leer en la torah ahora se nos acabaron los tashmishé mitzvah y tedushah si yo les cuento por qué porque yo vi esto por primera vez y no entendía nada entonces pregunto si a alguien de ustedes le pasó lo mismo que a mí que después fui a averiguar qué era esto ¿alguien lo vio alguna vez? aclaro no tiene nada que ver con el judaísmo pero sí tiene que ver con el nombre que yo le puse en el flyer a esta charla que era las festividades no se fabrican o sí yo vi esto por primera vez a ver mi nieto nació en Estados Unidos yo viajé para el parto para el nacimiento y fuimos después íbamos a las librerías y en una librería vi este libro que es este que como ven me lo compré inmediatamente y no entendía de qué se trataba entonces dije vamos a ver qué es eso y leo que corresponde a una fiesta que se llama Kwanza la palabra Kwanza con una sola A quiere decir el primer fruto en un idioma africano le agregaron otra A simplemente para que sean siete porque es un número mítico y para que las velas que están al costado de la vela central que es negra sean tres de un lado y tres del otro y saben qué es esto les cuento en la época en que Martin Luther King luchaba por los derechos de los negros en Estados Unidos hasta que lo asesinaron un señor que era doctor profesor de estudios africanos en la universidad se le ocurrió que los negros que vivían en Estados Unidos no tenían festividades porque en realidad las festividades de los blancos de Estados Unidos tenían que ver con el cristianismo y los negros originalmente tenían otra historia y se le ocurrió inventar fabricar una fiesta porque sintieron la falta de una fiesta que tuviera que ver con sus ancestros y en ese momento yo pensé qué suerte tenemos nosotros que tenemos tantas fiestas que nos unen a nuestros ancestros y que las seguimos festejando y que no tenemos que inventar ninguna y que no tenemos que fabricar ninguna fiesta nueva entonces ellos festejan esta la cuanza que también tiene que ver con los primeros frutos y tienen para los siete días la primera noche encienden la vela del centro que es negra porque simboliza el color de la gente el color de los negros y después ahora no vamos a ver todo eso porque eso es para el que le interese el tema de la cuanza que lo pueden encontrar en internet en cualquier lado y después cada noche con otro otro término como guía autodeterminación ayuda en comunidad etcétera van prendiendo cada noche una vela más roja una vela verde otra roja otra verde hasta que la séptima noche tienen toda yo la llamo la menora encendida entonces yo me acordé que leí hace tiempo un artículo de Jaim Greenberg que era un gran uno de los más grandes pensadores judíos sionista que nació en Bessarabia pero falleció en Estados Unidos acá tienen las fechas y que él escribió un artículo que se los puedo mandar pero muy interesante donde él decía que el judaísmo y el sionismo no son una cuestión de sentirlo acá en el pecho en el corazón que el judaísmo y el sionismo tienen que ver con una sólida educación judía y me acordé justamente de lo que estuvimos festejando toda esta semana de la fiestita del shule de la graduación de Hanna de todo lo que estuvimos haciendo de lo que se les dedica a la educación judía de nuestros chicos de la generación para que conservemos esos valores porque él sostenía y vivió en la época del nazismo y de la segunda guerra de la Shoah que la pérdida de los valores y de los principios morales es la pérdida del sentido de los valores que son valiosos y que por eso el nazismo hizo lo que hizo porque no alcanza con tener gran conocimiento y sabiduría si no conservamos los valores y los valores es lo que trata de transmitir el judaísmo entonces Hanukkah que se siguió festejando en los momentos más duros porque esta foto es de los soldados judíos en Polonia durante la primera guerra mundial y no voy a pasar las del gueto porque la conocen todos esto en el 32 es muy simbólico porque alguien que prende la Hanukkah en la ventana como corresponde y enfrente tienen un cuartel nazi también es simbólico las Mahabarot no sé si se acuerdan pero cuando se declaró Medinat Israel nosotros los otros días estuvimos hablando sobre Operación Salomón Operación cuando trajeron a todos los inmigrantes del Yemen de Etiopía y mientras no tenían una casa estable estaban en esos campamentos que eran de tránsito pero ahí también funcionaban yules y encendían la Hanukkiot estos son todos chicos como ustedes ven chicos yemenitas en una Mahabara Mahabara es un lugar de paso ¿sí? y nosotros ahora sí vamos a ir cerrando tenemos todos nuestros elementos de Shabbat de Yom Kippur con la bendición de los hijos y de los nietos que conviene hacerla Rosh Hashanah con el Kiddush Sukkot Shmini Atzeret es decir Sukkot con los Arbat Aminim Simhat Torah que ya lo vimos Purim leer la Megillah contar por lo menos el cuentito o por lo menos jugar y comer no importa el judaísmo alimenticio también sirve Pesach obviamente con la Gada que es la que nos dice Veigade Televinjá es el lema contarles a tus hijos es lo que tratamos de hacer en Pesach transmitir todo lo que sabemos lo mismo en Shavuot ¿sí? lo mismo para Abdalá y para Hanukkah y llegando a Hanukkah que ya estamos sobre el final hablamos esta semana sobre qué es la Hanukkah cuando apareció el tema Hanukkah y dijimos que antiguamente no se llamaba Hanukkah que en Giddish era Hanukkelomp es decir la lámpara de Hanukkah o Hanukkelempel en inglés también es Menorah o Lamp que también es lo mismo y en Hibrid últimamente recién esta señora que se llama Gemda Benyehuda la esposa de Eliezer Benyehuda del inventor del hebreo moderno ella se copió de los sefaradim a quienes escuchaba decir Hanukkiah y ella le introdujo esta nueva palabra también al diccionario de su marido lo que era la Menorah antiguamente era esto era una lamparita de arcilla con una cavidad para ponerle el aceite y una mecha que mientras la mecha estaba colocada en el aceite y había aceite podía seguir ardiendo alguien preguntó la vez pasada si esto es una lámpara de Aladino bueno la lámpara de Aladino también era una Menorah antiguamente por eso es una lámpara esto es para gente que tiene para gastar en más mechas con dos mechas para poner para dar más luz pero inclusive leí en algún lugar pero no encontré foto que había quien hacía así la Menorah de Hanukkah con ocho mechas ocho bocas alrededor para poner las ocho mechas alrededor y eso era antiguamente la Hanukkah pero nosotros tenemos los libritos para los chicos para contarles hay Youtube para los chicos hay trabajos tenemos el Sevibon para jugar y las Levibot y Subganiot para comer ahora del Sevibon también estuvimos hablando esta semana y dijimos que en realidad el Sevibon es un invento Ashkenazi de Europa Oriental y Central es decir los judíos de Alemania y Polonia etcétera lo llamaban Dreyl porque Dreyen como dijo el otro día también Paola Dreyen Dreyle es el que da vueltas o por ejemplo Varfl porque se tira Varfmenidish quiere decir tirarlo es decir el que se tira pero en hibrí tampoco existía la palabra Sevibon antiguamente en algunos libros aparece Galguelán Galgal en hibrí quiere decir Simalka no te oigo desmuteate bueno Galgal ¿qué es? Una una rueda una rueda y de eso viene el verbo rodar Galguelán es el que rueda Schargeret peor porque Schargeret es un mareo es el que no sé si se marea el Dreyle o marea a los que lo miran pero eso era el nombre antiguo en hibrí y dos escritores en yiddish uno era Mendel lo llama Hazarzar de Hoser que también ¿qué quiere decir? Volver es volver a dar vueltas y Bialik usa la palabra Kirkar que en el Tanaj dice que cuando David el rey David trasladó la Torah a Yerushalayim bailaba delante de la Torah dando vueltas y haciendo giros y entonces Bialik toma esa palabra Kirkar porque en la época de Bialik la palabra Sevibon parece que no existía y la palabra Sevibon hay dos opciones una que dice que un señor que se llamaba Zilberbush de apellido la inventó todavía en el siglo pasado va a fines del siglo XIX y otra versión que dice que el hijo de Eliezer Ben Yehuda la inventó pero no importa hoy en día nadie le va a discutir el nombre Sevibon así que seguiremos festejando pero lo que no sé es si ustedes saben que anteayer en Israel y si relacionado con Hanukkah y era Rosh Hodesh el primer día del mes de Tebet se festejó el día de la mujer esa no la sabía es nueva leí sobre eso Ed Ad Elbanat es decir el día de las mujeres de las chicas muy bien y está relacionado con que las mujeres también son ídolas ¿sí? y las mujeres también son heroínas tenemos tres libros dos de los cuales están en el Tanaj que llevan nombres de mujeres ¿cuáles son? Megillat Rut Megillat Esther perfecto Megillat Rut que se lee en Shavuot la heroína Megillat Esther que se lee ¿y cuál es la tercera? que no aclaro no está no figura en el canon del Tanaj hebreo pero sí está en el Nuevo Testamento la otra mujer se llama y miren qué casualidad se llama Judith y no está en el hebreo ¿quién era Judith? ¿alguien sabe? la que mató a Olofernes excelente pero no veo quién habla así que Raquel bueno Raquel Judith es la que ¿quién era? contanos quién era Olofernes era un enemigo de los judíos sí muy bien era un general en la época de los babilonios de Nebuchadnezzar y que mataba y que atormentaba a los judíos y que mató al marido de esta mujer Judith y ella juró vengarse ¿qué hizo? era muy muy bonita muy bonita lo sedujo lo emborrachó y cuando quedó dormido con la misma espada con que él había matado a su marido lo decapitó si tuviéramos tiempo les puedo contar una anécdota hay cuadros famosos de la decapitación ¿cómo? hay cuadros de pintores famosos con la decapitación exactamente y hay una obra de teatro que se llama Judith de un autor que si quieren buscarlo empieza con H se llama Hebel H E B B E L esa obra de teatro es sobre este momento de la historia judía pero a mí me pasó lo siguiente mi tío el hermano de mi mamá era actor de teatro en Yiddish y él era actor en el YFT y cuando se inauguró el teatro YFT una de las primeras obras que se dieron fue Judith mi tío hacía el rol de Holofernes y Gol de Flamme era Judith y yo estaba en un palco porque siempre nos traía a mi Bob y a mi Zeide y a nosotros pero yo sabía que Holofernes yo sabía Yiddish entonces yo sabía que mi tío era Holofernes y cuando Judith entró al final de la obra entra con esa famosa del cuadro que trae colgada en su mano agarrada del cabello la cabeza de Holofernes me puse a gritar como loca y mi mamá tuvo que salir conmigo del palco y llevarme a ver a mi tío que estaba vivo que no había muerto perdón pero necesitaba contarlo y a mi que se me ocurrió preguntarle cómo te cosieron la cabeza tan rápido bueno perdón por la digresión pero esto Judith me trae muchísimos recuerdos pero también tenemos nuestras heroínas de Hanukkah a ver de los cuentitos de Hanukkah una mujer heroína la hija de Matiteau creo que era Hanna muy bien y qué hizo ella cuál es no sé las mujeres de Hanukkah tenemos a Hanna con sus siete hijos se acuerdan del cuentito porque no les voy a robar mucho tiempo pero se acuerdan del cuento de Hanna que el rey quería Antíoco quería que ella le rinda culto a Zeus y dijo que si no rinden culto a sus hijos los iba a matar uno por uno y al final todos mueren y después ella se suicida cosa que no tiene nada que ver con el judaísmo real porque el judaísmo no pretende ni el suicidio ni la muerte pero es un que tenemos de Hanukkah y la otra que es menos conocida es la reina Shlomzion Alexandra que era de la familia de los Hashmoneos y fue la última de los Hashmonaim que fue reina de Israel o Yehudá independiente porque después de ella entraron los romanos y perdieron su independencia así que tenemos también nuestras heroínas de Hanukkah así que para terminar tenemos nuestras canciones pero ahora que pasó eso tengo miedo de que se nos trabe de vuelta entonces a ver si se traba Sergio podemos volver a salir porque esta canción bueno esta no vamos a seguir esta es la canción Mi y Malé el Burot Israel que es la que cantábamos todos en el Yule cuando éramos chicos es decir quién puede relatar tantos actos de heroísmo del pueblo de Israel porque en cada generación como dice en la Gada de Pesach siempre nos quisieron matar pero siempre surge un héroe redentor del pueblo después tenemos el himno el Mahos sur yeshuatí que es el himno que estuvimos cantando con Leo acompañando a Leo todas las noches al prender las velas y lo vamos a cantar también esta noche así que no lo vamos a escuchar lo que sí quiero agregar porque Leo canta normalmente dos estrofas en realidad son seis estrofas y cada estrofa empieza con una letra es un acróstico con las cuales se forma el nombre del autor que no sabemos quién es pero sí sabemos por el acróstico que se llama Mordejai la primera letra es la M Mordejai y la última estrofa empieza con una letra J pero no sabemos tampoco el apellido así que lo que sí conocemos es Hanukkah o Hanukkah que la canción es Nidish creo que la perdón aunque se trabe esta la voy a poner a ver si la podemos escuchar el apellido que la canción es Nidish es Nidish es Nidish bueno y ahora viene el momento de la verdad pasó la pasó la pasó la otra pasó perfecto ay qué suerte entonces ahora sí podemos cantar todas juntas porque esta la saben todas y está en Ladino ¿sí? ¿quieren cantar la de las candelicas? dale bueno entonces la pongo ¿se oye bien la música? sí se oye perfecto ¿se oye bien la música está aquí ocho candelas 7 candelicas, 6 candelicas, 7 candelicas, 8 candelas para mí. Muchas fiestas voy a hacer, con alegría y placer. Muchas fiestas voy a hacer, con alegría y placer. 1 candelica, 2 candelicas, 3 candelicas, 4 candelicas, 5 candelicas, 6 candelicas, 7 candelicas, 8 candelas para mí. 2 candelicas, 2 candelicas, 3 candelicas, 4 candelicas, 5 candelicas, 6 candelicas, 8 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 candelicas, 9 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 candelicas, 10 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 candel Se te candelitas, ocho candelas para mí. ¿Pasó? Perfecto. Bueno, entonces para terminar, terminar, es lo que repetimos siempre. Y sigamos festejando, y sigamos transmitiendo, porque la identidad tiene que venir junto con la transmisión, y si no, no hay continuidad. Y si yo me acuerdo de los olores, de los lácteos de mi bobe, y de las cosas que mi bobe decía y hacía, también queremos que nuestros nietos se acuerden alguna vez de nosotros. Entonces, sigamos haciendo lácteos aunque no es de trabajo, sigamos preparando los juguetes y las cosas, y que si Dios quiere para el próximo Hanukkah, podamos también festejarlo y seguir diciéndonos haxameaj. Es más, iba a pasar un YouTube, pero no lo voy a pasar, pero les voy a contar de qué se trata. ¿Se acuerdan que la vez pasada, entre las tribus perdidas, hablamos en una clase sobre todos los que se alejaron por algún momento del judaísmo, y después quisieron volver los subotnics, los judíos de India, todos los que se habían ido, como los Shabé Israel, así se llamaba la clase, cómo festejan hoy en día Hanukkah. Así que nosotros seguiremos festejando, seguiremos transmitiendo, y haxameaj para todos, y hasta dentro de un rato que vamos a reunirnos para encender la octava velita. Gracias, Nehama. Gracias, Nehama, como siempre. Al contrario, gracias a todos. Bueno, hasta luego. Nos vemos en un ratito. Nos vemos en un rato, bye, bye. Gracias, Nehama.